Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy vinimos con saco y vamos a tener en su versión de AP No lo vamos a tener en su versión de AD Voy a tener una build que funciona No es ninguna troleada, funciona de hecho quita bastante el late game Es... Bustea casi diría que incluso con el nerf Que han tenido un poco del daño Bustea más que el saco AD Porque es una barbaridad, eh, lo que mete Así que bueno, muchos me habéis pedido saco AP Así que voy a tener una build que de verdad podéis incluso llevarla en ranked La recomiendo, o sea, es buena Y... Si me lucha la caja, a ver Se la podemos liar, tenemos el night No quería gastar, menos mal Quería haber invadido, pero... Pero es que si no podemos Pues nada Que nos ha puesto un guard, si no le daba toda la vuelta, ¿sabes? Si intentaba darle... Pero bueno, no pasa nada Hemos guardeado, así que vemos si no ha empezado allí Si no empieza, pues después del blue vamos allí Si empieza, pues nada, pues ya está ¿Qué vamos a hacer? Así que nada, en early eres un saco AD Con menos velocidad de... De ataque, porque no tenemos runas de velocidad de ataque En las... Esa de las runas terceras No sé cómo se llama esa runa Según me la llamaré mini runas Que es que runas... No sé cómo se llamarían Son las... Las runas pequeñas, gente Las tresas que puedo poner No tenemos velocidad de ataque Con lo cual solo tenemos daño Así que a ver qué tal Voy a empezar aquí la putada Es que... Tocas cajas Voy a tardar más de lo debido Vale Te he hecho muchas veces en el cangrejo Porque ha empezado el maestro allí arriba Vale, ¿quieres pegarle la espalda? Gracias Buah, que todavía queda un montón Que no voy a perder... Es que he perdido 20 segundos ahí esperando a que salga ¿Sabéis lo que os digo? Sale en el minuto 2 Y bueno Así sale ya la nueva jungla Y os puedo traer... Eh... Cuál sería la nueva ruta Porque si no lo sabéis Se han nerfeado la jungla en el... Bueno, en la próxima season En el próximo pase ya saldrá nerfeada Y veremos a ver qué tal para subir ahora en la jungla, macho No paran de nerfear Mira que ya la nerfearon Que antes se subía con dos componentes a nivel 3 prácticamente O sea, con los tres solo Del blue subía a nivel 3 Y ahora ni con esas Y si la han nerfeado más todavía Veremos a ver Bueno Corre Buah Vale Buah, viene el Fid Buah, me estoy muerto, eh A ver si puedo intentar matarlo rápido Vale Por lo menos no da la asistencia de la Fid Ay, si no llega a venir Podría haber intentado tirolearle Pero he visto venir a Fid ya Y sigo corriendo Porque si no, no quiere dar la asistencia Tenemos una zoa de FK ¿Qué me dices? No empecemos, por favor Es que no tengo tiempo para grabar, gente Bueno, voy a pillarme esto No voy a pillarme el... Mmm... De hecho sí Pero no me lo has pillado tú Pues ahora me lo he pillado Madre mía el retraso alimentar que tengo Cómpralo Cómpralo Vale Madre mía A veces Juraría que le había dado, macho Estoy empanado A veces Vale Pues nada Vamos a darle remake Si no... Buah, no se puede hacer remake Pues nada, gente Voy a subiros esto Que sea 4 para 5 Me da igual No se va a hacer remake Pues nada Jugamos directamente Punto Es que no tengo más tiempo Es que tengo que irme Me tengo que ir Así que... Os subo esto Aunque sea Mientras puedo enseñar la build Me vale Ya me quedaría por traeros El saco tanque Se puede seguir jugando tanque Pero son otras runas Así que bueno Ya sabéis lo de siempre Si os molaría que os trajera Build de saco tanque Y esas cositas Pues ya le podéis dar like Porque sí que os mola la idea Y eso Vale Vamos a ir a... Mira el puto click De los... ¿Veis? Ahí no le había clickado a pegarle Lo del ratón Pero como estaba encima Y ha clickado solo Pues nada Le ha pegado Porque le ha dado un venazo Quiero pusear esto Rápido Porque está Fizz Aparte que Nuestra zona está feca Pues voy a pillar el fan suyo ¿Sabes? Así pido un poco De power level Lo que me interesa Es pusear rápido No más que Llearme el farm Para que Fizz Pira todo esto Mira bien Está reconectado Vale Vamos a pusear rápido Porque están viniendo de camino Quiero meterle toda esta wave En la torre Aunque tiene un minion cañón Vale Me quiere gastar más mana Por si vinieron No viene A ver si tiene algo por aquí A ver Los golen se los ha hecho O sea los pájaros Así que los golen Los tiene que tener 100% Los tiene que tener El señor G Pues si no Si no sería nivel 4 Aquí están Pues nos hacemos esto Y baqueamos Nos pillo bastante experiencia Ahora Así que bien Les digo que La build esta Está muy bien Para llevarlo a jungla Os lo digo No es ninguna troleada Sé que muchos jugabais A copé Notabais que le falta daño Pero este No le va a faltar daño ninguno Incluso daño de básico Va a tener de sobra Puede one shot Prácticamente Un básico y una Así que Porque su básico Va a tener mucho daño Ahora veréis El tema de la build Vale Vamos a pillarnos El might del low Porque vamos a pillarnos También esa ole pistola Vamos a intentar Meter slows Para que mientras nos persigue No te dé tiempo A poner más cajitas Recordad que el saco a P Su principal fuerte de daño Son las cajas Y la E Sobre todo las cajas Hacen un huevazo de daño O sea está sufriendo un huevo Me gustaría ser 6 Antes de ir a por él Para baitearlo Y por cierto El clon mete un disparate Así que si podéis baitear al clon En plan de que le hagan focus Se suicidan Con el cloncidio Así que vamos a hacernos esto Ahora sí Ahora ratón puedes tornearme Todo lo que te dé la gana Vale Si está muy bien que pidas ayuda Pero Compañero Espérate Me da una rabia Cuando empiezan a hacer eso Como si no hubiera escuchar El primer ping ¿Sabes? Por mucho que pingue 20 millones de veces No va a funcionar Y quiero hacerme esto antes ¿Sabes? A subir de level Vale Energia puede cortar un poco La jungla al principio Pero en la que tenéis Un poco de apel Las cajas se ventilan los bufos ¿Eh? Hacen mucho daño Aquí tienes que intentar Que tanken Hasta lo suficiente Que sigan vivas Todo el tiempo Porque hacen mucho daño Venga hija Dale Madre mía El tiro el ignite Cuando el tiro el mio Vale Vámono Nada se escapa Pues nada se ha escapado Que sad Vale Voy a poner un pin aquí Por si acaso Como ha venido por cerca No sé si habrá puesto un war o algo Así que Venga ya está A ver No puedo intentar lucharle Porque no tengo cajas ahora mismo ¿Eh? He intentado robarme el blu ¿Sabes? ¡Ay! Volvemos aquí Vale Perfecto A ver si estuviera Maestro G por aquí Le puedo trolear con el clon Y que se Se inmole él solo Estaría gracioso Uh Hay un pink Madre mía La gente guardiando bien No me lo creo Ahora es que no tengo mucha vida En que no tenga varada Es mucho minion Es que no quiero gastar la La Q para entrarle Porque tengo poca vida No sé si tiene No veis Se está curando aparte Pusea hija Te voy a pusear Pues nada Vamos a seguir farmeando Gente A subir de level Y pillar un poco de AP Cuando tengamos los dos primeros ítems Ya está Saco ya Funciona El AP Ya digo yo que no es ninguna trolea Mete un disparate Y más desde el nerf este Que han metido un poco así A los A los one shot Con el nerf a la cosecha Y tal Creedme que este saco Diría que está O casi igual O Es que A ver El otro hace mucho daño Pero es que Creedme que este tiene Mucha más utilidad El tema de las cajas Hace mucho daño Lo único que se juega De manera distinta No puedes entrar en plan Yolo Tienes que empezar a preparar El terreno con cajas Y trolear con ellas Porque tu fuente de daño Son las cajitas Si quieres un poco más Saco APs un poco más De juegos mentales De jugar con la mente Del rival Así que let's go Está muy bien que quieran matarlo Pero es que tiene un guard Por ahí ¿Veis? Pongo la caja ahí No lo voy a hacer Que tanque el cangrejo Si no la tengo ahí Por si viene Maestro allí Con la cajita Puedo trolearle Y con la R ¿Sabes? Pasa que está en bot Ya es que tiene un guard A ver Puedo esperar aquí A ver si se emociona Mejor viene a quitar el ping El red no está No va a hacer falta el ping Gaze ¿Por qué no está el red? Porque estaba la misma vez Que me he hecho yo el blue Y estaba por el lado de arriba Así que se lo he hecho 100% Está paseado Tiene el low Tírate, tírate guapo ¿En serio se tira? Ay Dios mío Los ya subos, gente Ahí ya subos Como os gusta Está muerto Pues a ver si podemos pillar Alguna plaquita Es mucha pasta Las placas recordaban Que dan mucho No, puta Es que Alistón no va a llegar Por un ataque a un golpe Vale No tiene pa pillar una Vale Deja esto Aquí me voy Que termine pulse a Riven Vale No veis Está ahí Vale ¿Por qué no ha pulseado? Hija mía Madre mía Se le va a seguir pulseando La línea Y se lo puede A que bueno Es un Yasuo Yasuo a la larga Suelen O sea Tienden a pulsear Con el tema de la Q Se le para la cabeza Pues vamos 3-6 Una partida complicadilla La verdad Pero bueno Mejor Que se alargue Lo que puede enseñar la build Ya sabéis Que lo importante En estos En la racket Por ejemplo Si que me da igual Y solo quiero ganar Pero aquí Si que Me interesa más Que veáis la build Para que veáis Como funciona Más o menos Campeón Y tal En el late game Sobre todo en partidas complicadas Me gusta por eso La putada es que tengo la Q De nivel 1 Y no voy a llegar Es como un dash Pequeñísimo Si no tengo nivel 3 No voy a poder entrar Es que estoy Es que parece Que le quiere tirar el pescado Estoy esperando Por si se lo tira A ver si puedo entrar Por aquí A lo mejor tiene war Ese hombre tiene war Creo Es muy raro Que esté jugando Un tarot agresivo ¿Sabes? Se va para atrás Tiene war Tiene war Va a ser que creo Tiene war aquí dentro Dentro de los picuchillos Creo que sí Así que con cuidado ¿Vale? Después de la De la W Nos subimos La Q Para tener a nivel 3 Igual que lo del saco de AD Porque es que si no No puedo jugar con ellos Si fueras muy bien Si fueras muy por delante Si eso puede pasar un poco De la Q Pero es que a mí me gusta Tener suficiente invisible Para hacer cosas Porque la Q A nivel 1 Es que no te da tiempo Prácticamente Ni a Ni a jugar con sus mentes Se acaba de morir Vale A lo mejor viene por aquí No sale su Red ¿Veis que el Red y el Blue Van a salir a la vez? Con lo cual Nos lo hemos hecho Al mismo tiempo Prácticamente Me haría muy bien Pero voy a hacerme esto primero Esperes, hija Madre mía Me gusta pinguear, ¿eh? Vaya hostia Le metela, ¿eh? Vale A ver Son dos Hay que hacerlo muy bien Que se me tiran Está el Tornadito Vamos a esperar a que vuelvan Para que estén cerca de torre Le pongo la caja esa Por si tengo que huir Vale, a por allí, ¿eh? Vale 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 Vamos a morir el clon para allá Para que se quede eso yo Buah, puta madre Ha colado Ala ¡Ja! Ha sido usted troleado Madre mía Lo que os he dicho De jugarlos con los juegos mentales Tiro el clon Para afuera ¿Sabes? Para que se piense que es Es el de verdad Y ala Está algo Y se muere Madre mía Ahí es también jugársela, ¿eh? A lo mejor a veces Lo más obvio En plan de Se piensan a lo mejor Que eres el que está pegando Y el clon es el que se ha ido Pero vamos De normal Suele colar Sobre todo cuando ven habilidades Como la era de Asugo Que tienes que esquivar Te pones a esquivar con el clon Y el normal Lo dejas pegando palos Directamente Y ya está Vale Pues le voy a dejar una cajita Y nos vamos a ir a base Para comprar Con la cajita esa Si se le mete el Fizz Que se ponga ahí ¿En serio? La lleva hacia la caja Ahí, Dios mío Esta Zoe, de verdad Bueno, mira Te quito oro Pero ya está O sea, ¿para qué haces eso? O sea, te pongo la caja Que es para ayudarte No para llevarme los minions Pero bueno Vamos a ver Vale, protobel ¿Por qué? Porque nos va a ayudar A tener burst Por favor, no puedo, ¿eh? Ahí está Madre mía Vaya linces Intenta hacer lo mismo Y le va a ir pescado, ¿eh? Vale, dragón de fuego Tú, se han hecho uno antes Esto no puedo dejarlo El otro se lo han hecho Porque no podíamos ir Nuestra botlane había muerto Pero bueno, mira Ahora ha matado Al support Así que voy a ir al dragón Directamente Vale Ha gastado el Voy a haber matado, ¿eh? Ha gastado el salto Como he dicho Bueno, mira Uno por uno Vale Me voy a descargar, hija Había puesto mal la caja, tú Vale Pues mira Vamos a hacernos esto Y vamos a hacernos ahora El cangrejito Perfecto, bien Muy bien Vamos a ir poniendo gas Por si viene maestro allí Que podamos luchar contra ellos Pero ya busteremos, ¿eh? Vale Esto no lo hacemos Vamos a poner otra aquí, de hecho Y lo vamos Que no viene Uh, si viene Vale, vale, vale Oh Hola ¿Qué tal? Venís a por mí, por favor No, por favor Madre mía Qué bonito electrocutar Cómo me gusta ¿Esto es que hace que ha metido electrocutar? Qué bonito, ¿eh? Y dice ¿Puedes llevar la misma vid con cosecha? Yo les recomiendo electrocutar Porque el saco de AP No siempre A ver Que sí Que cosecha es mucho daño Pero luego en early No es que voy a espiar muchas cargas Pero bueno Es lo mismo O sea, es la misma build Si queréis Y cambiarla por cosecha Por electrocutar Ya está Si te preguntan Las runas Estarán en el vídeo Antes o al final No lo sé A mí me dé la gana Yo se lo doy A la gente Si se ve los vídeos Le doy la recompensa De las runas Si pregunta Dónde están las runas Es que no te merece ver el vídeo Y creedme Que incluso en todos los vídeos Donde pongo las runas Hay gente que me pregunta Dónde está las runas ¿Sabes? En plan de hola Vale Se emociona Dale Buah Acá paró un toque ¿Sabes? Yo creo que podía haber seguido A por él Y luego con la Q Tirarle la E Y con la R Haber esquivado un torretazo De torre Pero bueno Uh, vale Ven aquí viene Así De aquí Vale Ay Motivado Vamos a morir Tú pegala Tú pegala a eso Y anda Ay, Dios mío Maestros G Siempre igual Le dan tanto al click derecho Que no piensan Solo quieren dar al click Quieren verlo todo arder Vale Click derecho Que pareces hablando de click derecho, eh Videazo El de Trindamer Que os subí ayer Si no lo habéis visto Por favor, verlo, eh Pero Me hice una penta y todo Un oficial Pero penta al fin y al cabo Vale Mmm Vale, me voy Venga ya, hombre A la suerte, tú Vale Cuidado a los minions Que me orientan, eh Tito la Q Bueno, tenía que virar por él Me iba a matar Ya su No, me mata Tenía que virar por él Y me lo cargaba, tú Mmm Esto es base por pussy Lo hubiera matado, eh Se lo había liado Pero perfectamente Lo hubiera matado con la E Pensaba que iba a dar la vuelta Pero no Ha huido Como un pussy Vale, pero ya tenemos El protobel Así que lo siguiente Dractar Y diréis Dractar Se ve Pero no eres un Un saco AP Sí, a ver Tened en cuenta que el Dractar En verdad No escala con el AD Sino que hace un porcentaje De daño Cuando nos están viendo Con lo cual Si pillamos el Dractar Con el liche Vamos a hacer más daño Que es daño físico Sí, pero bueno Como tenemos el liche luego Vamos a meter un básico Siendo AP Que va a ser Como el saco AD Con lo cual Tienes lo bueno del saco AD De one shotear Con los básicos y tal A ver, no hace tanto daño Como el saco AD De básico Pero hace un daño parecido Diría que casi el 80% Del daño que hace el saco AD Y tienes lo bueno del saco AP O sea, el daño de burst Que tiene Que es demencial Así que por eso Estabil es tan bueno Porque llevas el saco AP Pero llevas el Dractar Con lo cual no te falta daño ninguno Y están todos en bot Deberéis iros compañeros Por favor Mirad, os he pingueado 20 veces Vamos a pusear rápido Están todos en bot Tiro dos torres Como no vengan Madre mía A la gente le gustan más las kills Vale Pues le tiro la torre Si viene sin venir Si viene en bot Si viene en bot Madre mía Hasta luego Vale Ah, está poniendo todo mi equipo Lo más inteligente No es ir a por ellos Es tirar torres Porque están todos Objetivos, gente Siempre lo digo un montón de veces Que a veces ir por la kill No es muy inteligente Bueno, tenía que haber esperado A que hubiera pegado Al minion cañón Para ponerla Siempre Las Si podéis Las cajas ponenla Cuando esté haciéndole focus Al minion cañón Porque así no le hace focus La torre O bien este Buenísima Buenísima Crack Piensa que no tengo daño Algo Vale, a ver Dime que tienes Bueno, mi red Vete para allá Que si no no vienes Ahí Me lo lleva lejos ¿Sabes? Para que Si no se me viene andando Vale Voy al pescadito A ver si lo baiteo Oh, Dios mío Me voy Me voy Ay, ay, ay Me voy a ahorrar el El ignite Ay Que motivados son El saco este Parece A ver, la animación es graciosa Pero es que parece Que va con el pantalón Como se dice aquí en España Con el pantalón cagado ¿Sabes? Como que va aquí Que le pesa Que por favor saco ¿Eh? Vale El dragón este es nuestro Se han llevado al primero Por lo que se lo han llevado Porque no podíamos ir Pero bueno Vale, a ver Uy, maestro No me va a dar tiempo a llegar Ay No Están miteados Hola ¿Qué tal? Oh, Dios Me pegan Vale Tengo la R Así que Están ahí Ay, que os he visto No, por favor No, por favor Ay, pero Quería salir del invisible Para que se pensara Que estaba aquí Oh, tío Qué mal Los flashes De la leche Yo ahora quería Haber salido, ¿sabes? Del invisible Para que hubiera venido por mí Y se come la caja Pero bueno ¿Me matáis? Bien, bien Vale Los matan Perfecto Muy bien Muy bien hecho, chavales Me voy a base De hecho, os voy a dejar una caja Y me voy a base Pues acaso se intentan liar por aquí Vamos a pillar el Tractar, ¿eh? Y ahora ya por el liche Lo que os he dicho, ¿eh? No va a dar Porque son 1050 Qué pena Tú me quedaba nada Uh Tiene la torre Tiene la torre Bufo, me voy a esperar Vamos a leer una luchando contra Ya subo Móvete Si hubiéramos ido para abajo Directamente y ya está Móvete para los lados ¿Sabes? Ahí en plan de Hey Móvete en tic-tac Baila Ya va Rápido Ahí está Let's go Ay, mía Soy lentísimo, tú Boa, las botas Se ve ¿Quieres comprar las botas? Se me ha olvidado Se me ha olvidado las botas También me parió, ¿eh? He decidido por qué iba tan lento Así que se me ha olvidado Botas Bueno, no va a ser nada Ahí vamos bien, ¿eh? Tengo daño La botas no me hacen falta, gente Soy el hombre que no hace falta a botas Mmm Vale Vamos a dejar una caja aquí Por si viene a por mí En vez de ponerla por los buffos Cuando se saco AP Hacedme caso Si tenéis dudas de que pueden venir Mira cómo, mirad El pobre Fizz ahí Hola Venga ya, hombre Bueno, igual Qué suerte, tú Justo me ha dado Tira la air Y me ha dado A mí En vez de al clon Como estaba tan cerca No podía predecir Cuando me lo iba a tirar Y prefería Que le hiciera un poco de focus Al clon Vale Hola Me encanta matar así En plan, eh Hola ¿Qué tal? Vale No daño ¿Qué cojones? ¿Con qué me ha dado? Creo que no me he dado cuenta, eh Qué asco de esto es Te lo juro Estás obvio, eh No tanto como al 1 Pero tanto lasco, macho Que solo Todo su daño, ¿sabes? Salga de una habilidad O sea que si te da Vamos, hasta luego Y ya, pero A ver, no está rota Pero es que todo su daño Es que sale de la misma habilidad ¿Sabes lo que te digo? Es que es horrible Todo lo de retrasado La caja Llegarle Llegarle La caja Lo estás linchando Dame existencia Dame existencia Buenísimo Así está Existencia para mí Vale Bien Perfecto, pues Mirad la torre Que me hace falta para el lich Vale No, se escapa No, no se escapa Retrasado Confirmamos que he retrasado Madre mía, tú La madre que lo parió O sea, a ver Te había escapado ¿Para qué vuelves? O sea, es que A veces me pongo a intentar Meterme en la cabeza de la gente Para ver cuál es La decisión para hacer eso Y no lo entiendo Buah ¿Por qué no venís por mí? ¿Qué pide hasta aquí? A ver si se cuela No, no cuela No cuela Creo que no cuela, ¿eh? Esta vez Ha aprendido la lección Buah, vine Rápido, clon Rápido, ven Dale, clon Madre mía Calculadísimo Mira, Lucian Cómete la caja, Lucian Lucian, métete ahí No Lucian, hombre Creo que le he quitado una caja, ¿eh? Y porque Y le podría haber seguido haciendo daño Si pones varias Y se comen varios freares Mueren, ¿eh? Vale Eh Pues a ver si no podemos hacer El lich ya de una maldita vez Para que veáis el tema del daño Yo quiero que veáis el tema del daño No que se rinda no algo, ¿sabes? Y que podéis ver el daño Pero que como veis Voy a cape y hago mucho daño De hecho, luego a los ADK Y los guansoteas Con el combo Pero está muy bien Por eso si queréis Está muy bien es hábil, ¿eh? Wow Y voló Se muere El red es más, chavales Yo voy a por el red A una velocidad desorbitada Porque se me olvida comprar las botas Pero Allá vamos Vale Trapear por ahí que voy Lo he dicho Siempre ir poniendo trajitas Para preparar la lucha Y ahora vamos a por nuestro señor En red Vale Voy a poner una caja aquí ¿Veis el daño que tenemos, eh? Tenía toda la vida, ¿eh? El red Tenemos guansotea prácticamente Hola Joder, macho Ven, porfa Ven Asequi Asequi y asekan ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Oh, y no! ¡Oh, y no! Vale El maestro ya se había ido a nada de vida, ¿no? A lo mejor está en el blue A lo mejor está en el blue Ven para allá Vale No gasto el protobel por si me hace falta Mola como te curas con el red, macho Vale Ponemos la caja en el... Vale, no está Ponemos siempre la caja En vez de usar la Q O tirar la caja directamente Tiramos la caja con la planta Y así saltamos los dos a la vez Vale Va para allá, maestro Aquí Ahí, ahí Farmeamos, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, hay igual Tiene que estar aquí Ahí está ¿Qué te deja de hacer eso? ¡Vamos a morir! ¡Ay, se piensa que soy yo! ¡Se pone a tirar el smite! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! Vale Si siguen sin venir Les tiro la torre, ¿eh? Hoy pongo la caja detrás Por si vienen Que pueda escapar Vale Torre fuera Si es sin venir Yo les tiro de la base Venga ya, tío No le he tirado a Inez Porque me sabes que se moría Voy a morir yo ahora He hecho ¡Light 9! ¡Ay, no me va a tiempo Tirar a Light 9! Lo hubiera cargado ya así Si le he llegado a tirar a Light 9, ¿eh? Mira la vida que tiene ¡Ay! Se ve, por Dios Tira a Light 9 Que para algo lo tienes Los dos Mira, el fita un toque, macho ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué pena! Hay una cajita ahí ¡Uy, saco mi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Pussy No puede ser ¡Loco! ¡No puede ser! ¡Mirad! O sea, al lado de la caja, ¿sabes? Que se moría 100% Pues nada Vale ¿Dónde está? Hace el dragón, ¿no? Pero mal que es de Es de viento Vale Vamos a hacernos a la pistolita Voy a empezar por esto Vale, de hecho voy a pillarme El brillo este Vale Ostras, no me he comprado Las botas Bueno, me da igual Sin botas, ¿pa' qué? A ver, lo suyo Sería La build Sin las botas O sea, sin el A ver, si vais con el Mejai Pidáis el Mejai Ya está Pero si no Ahora pillaros esa La pistola Porque va muy bien Con saco A ver, tengo mucho daño ¿Eh? A ver si puedo pillar Al Lucian O alguno de estos Para que veáis el daño Que tengo Voy a pillar todo el protobest O sea, que veis que tiene mucho daño De básico y tal Vale Hacemos esto Las Lucian ¿Veis lo que os he dicho del básico? Ahí Tenemos la capa de Nismo Gente, recordadlo Tiramos la R Y corremos un montón Pues si nos escapan Podemos tirar la capa de Nismo Para perseguirlos Vale Oye, el fío Lo mato, ¿eh? Si lo pillo, lo mato Miradle el daño, ¿eh? Buah, tío Si se va todo el rato uno de vida De verdad, ¿eh? O sea, no es normal Venga, va a ver Sí, sí ¡Oh! Aseki Asekan Aseyo Y toma Aseyo Aseyo Y asegin ¿Veis el tema del daño? Soy un saco AP, ¿eh? Y tengo daño No es como el El saco AP antiguo Es que con el Dractar Se junta con el Liche Y es que Metes un disparate Está la nueva B sin botas, gente Vamos, pero de normal Acero se mete el Mejai Vamos a decir, las botas Pero la B sería esa, ¿eh? Vale, a ver el tío Lucian Vale Pues viene mi equipo Vamos a detenerlos Eh... ¿Dónde está mi equipo? ¡Ah! Han huido con toda la vida Perfecto Me hace gracia, loco Huyen con toda la vida, ¿sabes? Tener equipo para esto, macho La madre que los pariós Con toda la vida, ¿eh? No es que les quedara un toque Han huido con toda la vida Si llegan a darse la vuelta Mientras... A ver, que a lo mejor yo habría muerto Pero lo matan a todos Con las cajas y tal Pero bueno, huir siempre es divertido Vale Perfecto Pues a ver si Defienden Me da tiempo de llegar a mí Vale No sé por qué la B no sale de base No va a tirar que estar Fecada esa mujer Vale Voy, ¿eh? Están ahí Porfa Ir Por favor Que están en el blue Dios mío Que están en el blue Te tengo que pinguear 20 años a esta gente, ¿eh? Madre del amor hermoso esta gente Me juro Voy, ¿eh? Para allí Vale Vale Mierda Se ha quedado un toque No me da tiempo de tirar la E Lo mataba, ¿eh? Con la E Bueno, a ver Está bien Porque hemos matado a todos Menos amor a Yasuo De hecho, a Yasuo si lo matan Es un Ace Pero para que veáis el daño Habéis visto al maestro Yo lo hemos cogido Lo hemos linchado, ¿eh? En un segundo ¿Lo matan? Madre mía, a ver Madre de amor hermoso la gente Yo creo que va a tocar El mejor equipo de mover Tocar en el mundo La Virgen Oye, que lo matas ¿Por qué me toca esta gente a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? A ver Estoy por pillar el El Zonia Y enterarme Hay Pero voy a botar No, es que ahora mismo Las botas no me hacen falta Quedadme, ¿eh? Me ha tratado ahora mismo Más daño para poder matar Incluso el Zonia Para protegerme ¿Qué haces, hija mía? Ay, Jesús Me va a pillar Madre del amor hermoso Me ha tocado lo dicho El mejor equipo del universo Pero bueno, así mejor Pero más que la build Ya es full build, ¿sabes? Luego a ver Quien es el guapo Que se ve Si ganamos Que lo veo negro Porque aparte La Vayne está FK No se habéis dado cuenta No sale de base Con la Vayne FK Let's go Me da igual Yo no me rindo De hecho voy a hacer un Vamos a hacer un slow boost En top La gente que no sepa Lo que es un slow boost Es generar una línea enorme Una wave enorme Que si se ponen a luchar Contra nosotros Y la wave llega a la torre Les tira la torre Así que lo que hay que hacer es Mira, sobre todo Cuando hay un minion cañón Contra otro minion cañón Es solo quitar el minion cañón Y ya está Y se genera sola Ahora si no Pues que esté siempre Un poco más de minions Que el otro Que se vaya Friceando Y poco a poco Llega Y estos se van a morir Todos otra vez Ay, Dios mío Vale A ver si puedo Baitear con el clon Buah, mira la hostia Que le he metido con la R Allí Mal rápido No Buah, qué saco Vale Uh, está más torre Vale Voy a ir a por él Vale Y me dejan morir Este equipo en la leche Me deja morir Bueno, voy a hacerme el zonias Voy a vender esto Y voy a hacerme el zonias Que tenga carga Me da igual Porque con el zonias Puedo escapar luego Pero es que con esta gente De verdad No se puede ¿Dónde estás? Ahí, zonias Vale De normales El adil En vez del zonias Tendría ir las botas normales Si no se alarga tanto Si se alarga Pues mira Podéis vender las botas Siempre y comprar otro item Con el zonias Que pueden meterte a lo loco Luego tiras el zonias Y te da tiempo Luego va a escapar con la Q ¿En serio? Como te mate Me descojono, eh Madre de amor Si en la caja No ¿Por qué? Bueno, se muere Hay worth Vale, se ve Concéntrate Esto lo tenemos que ganar Por mi wow Mirad ¿Veis la wave que se ha hecho en top? ¿Sabéis? La puta es que nadie tiene tipe Pero mirad la wave, eh Es enorme Lo demás que la va a limpiar Esto podemos intentar forzar un Nashor Una Trapear Más que forzar Trapear, ¿sabes? Ir allí Poner cajitas Con saco Que funciona muy bien esto Poner cajitas Anda, mira Se ha desconectado No me digas Lleva FK como 20 minutos ¿Sabes? Lo dices ahora Se ha desconectado No me digas No me he dado cuenta, eh Vale, la torre se va a caer Vale, vamos a hacer una trampa aquí Vení, porfa Trapeamos, eh Estoy teniendo un pin aquí Vamos a quitarlo No tiene igual Eso lo tiene en el pin este Vale Tenemos que trapear aquí A ver, venid, chavales Que la liamos Somos cuatro, nos da igual Los cuatro ganamos Solo fiarse de mí Por favor Que estoy jugando yo solo, parece Vale Vale Uy, la zoe Vale, ven Vale, ya subo Mira como los hemos dejado Tú, con las cajas ¿Pilla? Uy, qué buena Vale, ya se está por arriba, eh Lo podemos pillar Vale Cuidado, nos tira a nosotros la R Vale Tiene el low Vale, perfecto Se va a morir, eh Puede regresar y eso Pero va a morir igualmente Bien, chavales A la tirar la torre Porfa La mierda de Protobail La que voy a tirar Vale, como tenemos el away muy lejos ¿Te mueres? Vale Como tenemos el away muy lejos Lo que deberían hacer ahora Es tirar la torre de botlane Tirar la torre esa Botlane, botlane ¿Por qué? En top mirar dónde está el away No nos va a dar tiempo Mientras me quedo aquí A ver si puedo pillar a alguno Me como a este, por ejemplo Pues es el tema del daño, ¿no? Pues eso Para que te vayas a uno de vida Paso, ¿sabes? Vale Pero ya no quería seguirlo, ¿eh? Porque no tiene mucho más malo Pero bueno Me queda solo la R Así que vale Vamos a hacernos ahora el red Muy bien ahí, señor Madre mía Como se la hemos liado, ¿eh? Con las trampitas Oye, no tenemos mala D A ver, tenemos 243 Pero no es mala D Ya, pues tenemos bastantes Hay que hacer mucho daño Y básicamente solo es un ítem de AD Es el draster y ya está Te vas a morir Oh, se ha muerto Riven Se murió Riven Que sad Vale Vamos a hacernos el dragón Que es un dragón anciano Y esos dicen que dan poder Uh, voy a hacerme esto primero Así me recupero un poco Encima de eso Como saco cuando pega por detrás Pega al crítico Hace bastante daño Es el crítico El dractar El liche Este es un disparate Bueno, ya lo habéis visto O sea, es que habéis visto Que incluso al G lo hemos guansoteado Y al Yasuo lo hemos dejado también De hecho ha ido un toque Un montón de veces Y así da igual Vamos a hacer ahora el Nashor Chavales Ya terminamos Vale Vamos a pillar el Elixir Mmm Ahí estás Digamos Iba a decir Voy a vender las botas Y voy a ir a otro ítem Pero es que las botas No las he comprado Que no hace falta botas, gente Botas para qué ¿Para qué queréis botas? ¿Para qué? No valen No danelo, gente Las botas El daño, sí Quiero que se lo digan A los perritos estos Los implosionamos Y que las cajas Quitan un montón ¿Eh? Y a mí la caja ¿Eh? Pom, pom, pom Haz el bufo Por favor Vale Mmm Me he pensado Que iban a venir Vale Vamos a haceros el El Nashor Vamos poniendo cajita Lo dicho Siempre preparar el terreno Sobre todo si soy saco AP Con el AD también Pero con este Con más razón ¿Eh? Vale Esto no lo hacemos ¿Eh? Vale Ahora hay que pulsear el top ¿Por qué el top? Porque el medio Se va a pulsear solo Hay super minions Con lo cual Se va a pulsear enseguida De hecho Tienen que ir a defenderlo Así que si generamos presión En otra línea En este caso el top Porque vamos con el Nashor Pues Si vienen a por nosotros En la bot lane O sea la mid lane Se les cae la torre Con los super minions Y si vienen a defender Pues se les cae Con lo cual Tienen que separarse Nosotros podemos estar En una línea Luchando Y ellos van a tener que ir A defender y separarse Por eso es bueno No viene nadie Pues yo sigo a mí Vale Well let's go Madre mía 27 kills ¿Sabes? Les acabo de hacer El carro a esta gente Más grande de su vida Soñarán por la noche Con lo que acabo de hacer Y como veis Con el tema de Liche Las torres Están bien super rápido O sea También van a pulsear Uy vení Vení Qué cobarde soy ¿No? Vale No me da tiempo Tirarla ahí No me da tiempo Tirarla ahí Lo mataba De hecho Tenía que haber ido A por Fid Y luego matar a Zoya Porque Zoya Había gastado todo Bueno gente Esto es GG O menos mal Ahí termina Y anda Dios santo Bueno gente Espero que os haya gustado La partida Recordad Suscribiros Si no estáis suscritos Y activar la campanita Si no tenéis La campanita activa Porque a veces Solo la desactiva YouTube solo Así que mirad Si tenéis la campanita activa Así que desactivar Y volverla a activar Para tenerla activa seguro Y eso Darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada gente Adiós ¡Suscríbete!